Antes del público queremos agradecerle su presencia y como siempre a Iperio Polivea que está en su casa, que haya querido nuevamente presentar uno de sus libros. En este caso trata del tercer premio de poesía joven Javier Lostalé que ganó a Esperanza Marquez Merino y el libro de la carne y de la piedra. Quiero agradecer especialmente también la presencia de Javier Lostalé, otro amigo de la casa. Así que nada más, todo para ustedes. Muchas gracias. Se agradecen los reportajes gráficos, sobre todo si me termino pareciendo a Cary Grant, en sus mejores años. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias una vez más al Centro de Arte Moderno por ser nuestros generosos audiciones. La verdad es que ya el Centro de Arte Moderno se ha convertido en una sede de Polivea, lo cual agradezco el nombre de la editorial. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de que sea así y contar con su hospitalidad. Aquí hemos hecho bastantes presentaciones, pero hoy nos reúne un momento especial, como es la entrega de la tercera edición del premio Javier Lostalé de poesía joven. Un premio que surgió para celebrar y tributar a uno de nuestros poetas más eternamente jóvenes, como es Javier Lostalé, y para también hacer un reconocimiento de la labor del propio Javier Lostalé en lo que se refiere a la promoción de la poesía a lo largo de su dilatada carrera profesional en Radio Nacional de España. Javier Lostalé es una de las personas que más ha hecho por la difusión de la poesía en este país y merece el premio o el modesto homenaje que nosotros queremos hacerle desde la editorial Polivea. El premio está en su tercera edición, todavía no tiene la raigambre ni el prestigio que se merece tanto Javier Lostalé, como David Friar, como los premiados, ni el apoyo mediático, pero estamos trabajando en ello para que así sea, para que el premio sea un premio codiciado por los autores. Me consta que los pocos autores que se presentan sí lo valoran y sí lo codician, pero que sea realmente la plataforma o el homenaje que realmente un hombre como el de Javier López Calé se merece y como también se merece la editorial Bolivea, que siendo una editorial pequeñita, pues ya va cogiendo cada vez nombres en el ámbito de la línea literaria. Yo creo que es cierto que hay mucha gente que se acerca a nosotros para publicar, etc., y suscita su cierto interés. Una editorial tan pequeñita que casi es, siendo una editorial, es parte de algo más grande que es el grupo Bolivea, que es un grupo de empresas dedicada a la atención a personas con discapacidad, que esa es realmente la labor a la que nos dedicamos. Pero la línea editorial literaria surgió como un proyecto de normalización y también de que nos viéramos en otros contextos más allá de la especificidad de la discapacidad. Creo que toca ya leer el acta del premio, no sin antes agradecer y nombrar a las personas que me ayudan en la ejecución, en la producción de este premio, como son los miembros del jurado que, gratis et amores, leen cuidadosamente los textos y luego hacen el donoso escrutinio en virtud del cual, pues, hay ganadores o, como el año pasado, lo cual habla mucho de nuestra exigencia, se queda de cierto. Afortunadamente, este año ha habido un gran libro que lo merece. Quiero nombrar a Juan Antonio Marín, a Francisco José Martínez Moral, a Ángel Rodríguez Abad, a Verónica Aranda, que me acompaña y que además es directora de la colección de poesía latinoamericana. Toda la noche se vieron. A Jesús Javier Lázaro Puebla, que no creo que esté por aquí. A Enrique López-Tuset, que es nuestro embajador en Cataluña. Enrique López-Tuset, que es nuestro embajador en Cataluña. Quiero hacer antes una mención especial, dado que hoy es una de esas raras ocasiones y que además el director de la editorial, José Félix Sanz, nos acompaña. Quiero, evidentemente, hacer un reconocimiento público tanto de su presencia como de la complicidad y de la generosidad con que acoge todos estos proyectos literarios dentro de su empresa. Realmente esto no existiría si no existiera José Félix Sanz y el Grupo Política. Y ahora sí. Reunido en Madrid, el 21 de diciembre de 2017, titulado, formado por los escritores y críticos literarios, Francisco José Martínez Morán, Ángel Rodríguez Abad, Enrique López-Tuset, Antonio Marín, Jesús Javier Lázaro Puebla, Enrique Quismero y Verónica Aranda, y presidido por José Martín Ramos, editor de Polivea, deciden por una intimidad otorgar el tercer premio. De poesía joven, Javier Lozalé, al poemario titulado de la carne y de la piedra. Una vez abierta la plica, la ganadora resultó ser Doña Esperanza Marqués Merino de Madrid. En palabras del jurado, se trata de un poemario bien pensado y construido con un buen dominio de la métrica y la forma que se manifiesta en poemas breves como el Tanca. Está cimentado en el simbolismo y en la arquitectura ya tiene un tratamiento sugestivo alrededor de otras disciplinas artísticas como la pintura y la escultura, donde destacan unos poemas dedicados a Camille Rodré. En suma, una poética conceptual cuyo lenguaje elegante y bien cincelado produce hallazgos de onda plasticidad sobre la base de un manejo siempre sutil y acercado de múltiples referencias orientalistas, modernistas y vancoartistas. Firmado en Madrid, a 18 de enero de 2018, 151 aniversario del nacimiento de Rubén Lalli. Como no puede ser de otra manera, va a ser entrega del premio Javier Rostalé a Esperanza Márquez Méndez Méndez. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aranda, que hará los honores de presentadora. Con vosotros, Javier Rosalina. Buenas tardes a todos. Enhorabuena, en primer lugar, Esperanza. Enhorabuena también a Bolivia. Yo quiero decir unas breves palabras sobre la editorial, sobre la poesía, sobre lo que significa el nacimiento de un nuevo libro de poesía. Y también hacer un breve resumen, porque soy, y me arruñezco de ello, autor de Bolivia también, de lo que significa la lectura, que a fin y al cabo lo más importante es que tu libro sea leído. El hecho de que lleve mi nombre, lo único que me engrandece es a mí, porque este premio surgió de otros magníficos poetas, como están aquí, Francisco José Martín, pero bueno, todos los que se han nombrado, porque todos ellos son poetas, un día quisieron que llevara mi nombre, pero mi nombre no tiene importancia. Lo que tiene importancia para mí es que mi nombre adquiere una dimensión mayor al saber que hay algunos libros que, gracias a Bolivia y al premio, pues han nacido como el tuyo. Eso es lo más importante. Y además en esta ocasión, ahí dice Francisco Brines que nosotros no concebimos la poesía, sino que es la poesía la que nos concebía a nosotros. Pero en tu caso, la poesía tiene una doble concepción, la del poema y la de la criatura que vendrá también. Y desde luego, es más importante la de la criatura que la poesía, porque como decía siempre Vicente Alessandre, la vida está al servicio de la poesía, o mejor dicho, toda la poesía está siempre al servicio de la vida y todo está al servicio de la vida. Y lo único que hace la poesía, en realidad, es iluminar la vida. Y significa un compromiso muy grande, porque como dice un gran poeta Antonio Colinas, la poesía es una forma de ser y de estar en el mundo. Y por tanto, lleva un compromiso personal enorme. Y la poesía nos enseña también una cosa, la humildad. Porque cualquier poema que escribamos siempre es sólo una tentativa, que muchas veces se queda muy lejos de lo que nosotros en principio pretendíamos, lo cual nos implica, de algún modo, a ser humildes. Quiero yo agradecer a la editorial Bolivia, claro, toda la labor que realiza, porque la editorial Bolivia es una editorial pequeña, pero el hecho de que sea una editorial pequeña quiere decir que no haya grandes poetas en ella, porque ahí, si cogemos la lista de todos los poetas que han publicado en Bolivia, hay, en la poesía española contemporánea, hay una presencia muy importante a la que ahora dice su casa. Y eso, aparte de esa otra dimensión latinoamericana de la que se ocupa Verónica Aranda, también, y de los otros libros de ensayos, donde van a salir también otros libros de ensayos, como el de Quirispero, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, José Martín, que ahora publica un libro en Renacimiento, dentro de unos días, también ha publicado en la editorial Bolivia. Es decir, que la editorial Bolivia será una editorial pequeña, pero eso no quiere decir que sean pequeños los autores que en ella publican. Y voy a terminar con un breve resumen, muy resumen, de la lectura, porque yo siempre, como son distintos los oyentes, no importa repetirlo, siempre digo que lo importante, claro, es la lectura, no solo escucharla ahora, que la vamos a escuchar, sino leerla. Dice también Francisco Brines que el lector de poesía, el buen lector de poesía, y yo creo que todos vosotros lo sois, lo que hace es escribir su propio poema mientras está leyendo el libro. Y el poema no es sino encarnar en su propia vida aquello que está leyendo. Lo importante es que haya muchos lectores que encarninen e iluminen su propia vida a través de tu obra. Y voy a leer estos fragmentos de un libro mío que publiqué precisamente en Bolivia, que se llama Quien lee vive más, y que sirve también de final del programa La Estación Azul todos los domingos, que escribo un texto cada domingo, pero que este es un libro escrito ya hace algún tiempo. Dice por ejemplo, quien lee ama, pues aunque esté solo, no hay nada que desde su silencio o ausencia deje de responderle hasta cobrar una presencia que acompaña como el amor. Lectura, por tanto, es amor. Es en el horizonte que se abre una vez cerrado un libro donde la lectura se metamorfosea en vida individual y conectiva más rica, más armónica y también impregnada de esa dosis de locura necesaria que todos necesitamos, repito, lo necesario para vivir. Y Reinald María Rilke dice que los seres que sienten siguen sintiendo lo que están sintiendo. Cita que nosotros también nos apropiamos para afirmar que somos como sentimos y sentimos como leemos. Y hay un gran poeta romántico alemán, Novalis, que considera la naturaleza como una gran escritura en clave. Y es verdad, el mar y la noche son en su hastedad algo inalcanzables para la limitada presencia humana, pues guardan en su seno signos nunca hollados, capaces de entender dentro del lector fabulosas aventuras en el caso del primero del mar o de hacer que los amantes en la cima de su amor brillen estelares en el segundo de los casos, el de la noche. Y termino diciendo que la lectura sea todas nuestras drogas. Entonces no debemos temer el exceso. Y también debemos siempre saber que quien lee se educa en la humildad, virtud tan próxima a la bondad y aprende cada nueva lectura la ciencia de ser consciente de sus limitaciones y desde ellas gozar de la vida en permanente asombro, tarea llena de emoción y belleza. Desde luego, quien lee y cultiva un jardín en el que siempre posee la llave, pues vamos a abrir esta noche el jardín de la poesía de esperanza que, como ella bien sabe, como saben todas las madres, también será escuchado por alguien y ya está dentro de ella. Antes de darle la palabra a Verónica voy a cumplir también con un protocolo. Aunque os parezca mentira, Esperanza todavía ha recibido su libro. No lo ha tenido en las manos, pero son esos avatares editoriales e imprenderos que hacen que los libros no lleguen con más antelación. Los he traído yo a pecas hace una hora, por lo cual el primer libro le hago este tema. El traje de él, el traje de él. Y nada, le paso la palabra a Verónica que va a presentar el libro de La carne y de la piedra de Esperanza, Marqués Menina. Gracias. Buenas tardes. No sé si te oís o no. ¿Sabéis? No, no vas a tener que hacer delivador. No. Bueno, intentaré subir el tono como puedes. Se oye. Se oye más o menos. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir, una alegría. Nunca había visto el centro de arte moderno tan lleno, el llenazo. Y lo primero también decir que es un honor formar parte de un jurado del premio de Policía Joven, Javier Lostalén, que es un poeta y es un ejemplo de humildad y que siempre está ahí para ayudar y a los jóvenes poetas sin comenzar siempre la joven poesía española, con lo cual es que el premio no podía tener otro nombre más que el de Javier Lostalén. y un honor siempre colaborar en la editorial Bolivea y presentar hoy a Esperanza Marqués, que ya conocía su poemario anterior, me encantó y cuando abrimos la plica fue una gran alegría también que puedas tú la ganadora y que el año pasado nos quedamos tristes porque se quedó desierto y bueno, voy a ser muy breve y porque Lostal era un protagonista y el libro y voy a leer unas reflexiones que a raíz de la lectura lo primero también decir que el poemario ganó por unanimidad y desde el principio lo vi clarísimo, ¿no? nos llamó la atención lo bien pensado y construido que estaba y que tenía una estructura muy sólida y cerrada. Por otro lado, también destacaba el domín absoluto que tiene Esperanza Marqués de la técnica y de la métrica, ¿no? En el libro sobresale lo formal y destaca el empleo del tanca que es algo, un subgénero, un género de la poesía breve que se practica poco en España así que hemos vivido los últimos años en el auge del haiku pero hay pocos tanquistas. Bueno, ahí veo a Isabel Posse entre el poes porque son los tancas extraordinarios pero eso también me llamó la atención. El tanca, como sabéis, es la forma primitiva del haiku que se practicaba en la corte japonesa, Eiyan donde predominaban los poemas amorosos, la estética, la elegancia, pero es que además Esperanza va más allá, emplea el tanca de una forma muy original porque le da otra temática porque en Japón se sigue practicando el tanca y tiene mucho éxito. Hay todavía libros bestsellers de tanca pero sobre todo con esa temática amorosa, erótica, a veces. Y en este libro es la arquitectura la gran protagonista pero la arquitectura entendida también como esa alianza entre lo construido y lo que nos construye. Una arquitectura elegante y geométrica y que presta atención a la luz, a los pequeños detalles, al arco, la ojiva, el revieve, dietas, el ácido, cimentándose en un equilibrio armonioso y contenido, hecho de movimiento y de quietud que desemboca en lo carnal. De ahí que la carne y la piedra sean vasos comunicantes y cito como ejemplo el poema Arquitectura II que dice así Bebo la luz al estribar mis labios sobre su impulso argamasa de vida son dos bocas peladas. Muchas imágenes del libro remiten a esa carnalidad como cuando la autora dice infinita espiral de vapor en tus labios lóbulo mordido y lo que mejor lo encarnas es ese símbolo de vientre pétreo de nuevo la carne y las piedras que transitan todas las páginas del libro de principio a fin y esa manera arquitectónica de acercarse a la poesía implica también conclusión y brevedad. El proceso de escritura de esperanza responde a un despojamiento y a una especie de memoria intemperie donde al final queda solo lo esencial de cada vislumbre. A modo de orfebre la poeta va cincelando el poema hasta dejar solo lo medular eligiendo con minuciosidad intuición cada palabra cada adjetivo o símbolo que tensa el poema y que sería también un ejercicio de mirada donde el yo se funde con lo que mira y es creado de nuevo para transmitir al lector ese extrañamiento desde donde contempla el mundo que tiene algo detrás de místico. En muchos de los tancas de esperanza es como si las palabras rotaran reconcentradas sobre sí mismas para trascender y arrancar destellos que nos permiten también al ejercicio de escultis y a la blancura más pura del alabastro. Yo destacaría los poemas dedicados a Camille Claudel esa gran discípula de Rodan que acabó sus días trágicamente y que por suerte en los últimos años se está recuperando su figura un ejemplo de uno de estos poemas que dedica Claudel titulado Claudel lo voy a leer la piel vacía deshace juventud en una hueca y la temor y sed nicho de larva y vida estos versos transmiten un silencio contemplativo que precede al poema y lleva intrínseco una atmósfera espectral y aletargada al igual que el poema Pompeya donde el aire duele en el rugir oscuro de la violencia también recupera esas ruinas esas ciudades perdidas enterradas o fantasmales más allá de la tradición oriental y de su filosofía el poemario por otro lado bebe de la mejor tradición simbolista francesa y especialmente del panasianismo a partir de esta intertextualidad afloran las artes plásticas y los objetos susceptibles de ser en sí mismos obras de arte que evocan el brazo las formas y el instante eterno que se puede manifestar si tu un verso en la brisa entrecortada sobre las hojas la belleza en estado puro recorre estos poemas minimalistas que incorporan también el wabi-sabi quinta esencia de la estética japonesa que se podría definir como la belleza de las cosas imperfectas mudables e incompletas que deja también un pozo de melancolía ante la jugacidad de las cosas y el rey que ponga la bandera en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los integrantes del jurado así como a Javier Rostalet Verónica Danda Juan José Martín y a los responsables del Centro de Arte Moderno por esta magnífica presentación gracias para mi es un profundo honor recibir este premio y poder compartirlo con todos vosotros especialmente con mis padres mi hermano David y nuestro futuro hijo a quienes se lo dedico gracias por vuestro apoyo incondicional en todo momento la escritura siempre ha jugado un papel fundamental en mi vida pero mucho más valioso es el cariño con el que todos los presentes habéis llenado esta sala gracias por estar gracias por ser gracias por las futuras palabras que deseo intercambiemos tras esta presentación y lectura de los versos que construyen de la carne y de la tierra en este poemario es fundamental la luz como generadora de experiencias como símbolo paralelo de reunión y soledad como metáfora en sus matices del tiempo y del desgaste así surgen poemas como la serie titulada arquitectura de la cual le dé algunos versos tras evocar las palabras de un cuaderno de bitácora nacido en Córcoles origen de este poemario me narra la historia levantada en un croquis camina a mi lado nos detenemos pisamos el alfeiza de una ventana hecha escalera escribo tras una tapia y un grabado sangre coagulada bajo mi voz me giro el milagro abandona nuestra luz el tiempo y el clima consumen el color de la tierra la resistencia de las bóvedas y la eficacia de una envolvente deshecha en su hoja interior solo quedan muros con miradas al horizonte solo queda agua nutriendo la enfermedad de sus paredes medito medito sobre la cadencia de la luz en piedra en carne en silencio iba a leer uno de los poemas que ha leído benórica pero no hay problema porque vengo preparada con varios por si acaso esto ocurría entonces voy a leer otro que se titula arquitectura que dice así siento la luz replanteo visible de la existencia el tránsito corpóreo del patio a la penumbra abandono granito herido e inseparable musgo en la hendidura vaibel inerme de la piedra caída carcoma la encontrarás como beta de vida en el vinter devastada en el polvo de su propia existencia a continuación retrocedo unas páginas en el mismo cuaderno de bitácora hasta llegar a una catedral con gran valor sentimental para mí respiro un silencio aparente no hay ninguna construcción donde resguardarse ante mí un andén por recorrer paralelo a las vías que labran la tierra la mirada se empapa con la pátina del tiempo vestido de aquellos raíles desechos en la bruma parecen el cauce de agua extinta de un río al girarme observo la paleta multicolor que baña el campo con el aroma de flores silvestres tengo frío el viento se enreda en mi pelo susurra me muestra aquello que mis ojos aún no pueden ver dibujan los bravos rumpientes de la costa a través de su estruendo y olor salado a lo lejos veo la gran elipse erosionada por el agua por fin consigo tocar el recuerdo verano late en la carne el pulso incandescente del girasol infinita presencia donde habita tu nombre jardín boca vergel asciende por el tallo de mi garganta el instante terende del rocío en los labios obligación viento de ayer en el rostro sonoro de hojas caídas encarnas el sabor kamikaze de la lluvia tiempo vivir para saber que nunca fuimos ser y deslumbrar jardín caduco en nuestros nombres y de una catedral tallada tallada por las olas viajamos a las calles nocturnas de una gran ciudad camino por la calle a mi derecha un hombre con muletas de resguarda del frío bajo una vieja manta llena de remientos doy doy cinco pasos más otro hombre se hace un ovillo mientras abraza un pequeño pañuelo cubierto de lágrimas diez pasos más tres hombres discuten por un tercio de cerveza un paso mariano mariano duerme en el interior de un ataúd hecho con cartones recogidos en uno de los contenedores de las calles traseras protegido de la vida guardado de las miradas diurnas hasta que llega la mañana momento de dormir para recuperarse de una noche de insomnio por el frío que duele en sus articulaciones me gusta el pequeño tiesto que ha colocado junto a su cabeza me gusta la delicadeza en vivo con el que lo cuida no hay luz más brillante que la de su sonrisa al contemplar ese diminuto suspiro de vida ese reflejo del guerrero que dormita en su piel ese ligero aroma fresco que impregna su hoy ese casi imperceptible nexo consigo mismo hogar calcáreos muros construyen el vacío talla de vida el acontecimiento de un círculo de luz tribu se abrieron puertas se taló el árbol cayó la sombra lentamente se asedia se pervierte y fractura el vínculo de la hoguera tuberías a plena luz esquirlas transparentes vertido opaco toda formulación del rencor sin escape un pasamento turbio es más que sombra tuberías cuando te rasgue el ahogo del plástico en la laringe hallarás la esperanza envasada al vacío sin movimiento formando costras en su desidia cierro el cuaderno de bitácora para abrir Eupalinos o el arquitecto de Paul Valerick donde se establece un paralelismo entre música y arquitectura para él ambas guardan un fuerte parentesco con nosotros afirma que de una solo escapamos mediante un corte interior de la otra mediante movimientos y ambas llenan nuestro conocimiento y nuestro espacio de verdades artificiales y objetos esencialmente humanos me interesan estas palabras ligadas a otras de Vasily Kandinsky que dicen el arte no se sitúa fuera de la vida nació de un impulso natural su ley fundamental es el ritmo de la reflexión sobre estas líneas nacen nexos de unión entre la carne la piedra la música la pintura que conviven también en este poemario junto a una reivindicación de nombres femeninos en las artes así como al papel de la mujer en la sociedad contemporánea voy a leer un poema que lo titulo ella en la vida refiriéndome a un cuadro de Picasso de su periodismo agazapada sobre la vertical vibra sumisa cuando fue pilar firme del génesis dormido y ahora otro poema de los que destacaba de Nicaranda dedicado a Nicloel titulado el gran vals igual que una de sus esculturas más importantes que lleva en su nombre cierra los ojos prisionera del agua entre los muslos la soledad sostiene un canto de rocío concluyo esta intervención con la lectura de los versos que cierran el poemario aliviendo a otros conceptos presentes en el libro como el de pertenencia lugar o identidad somos paisaje construcción de memoria en aljibe yoz esqueleto de piedra en camino de carne muchísimas gracias a todos a todos gracias 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 Gracias. Quiero pensar que el concepto de gloria poética sigue teniendo un valor, a pesar de lo cual se cuenta que cuando le preguntaron a Berlén que era para él la gloria, él dijo aquello de la gloria. Pero no, estamos aquí para la gloria literaria, estamos aquí para construir un mundo de imágenes y un mundo de palabras y para crear el universo a través de la literatura. Bueno, de alguna manera somos reaccionistas. Siempre me he apreciado que en Polivea, en la línea literaria de Polivea, diéramos cabida a poetas que se estrenaban con nosotros. Y de hecho, yo creo que el premio Javier Nostalén Poesía Joven también surge de ese compromiso con los nuevos valores literarios. En el caso de Esperanza, este es su segundo libro, y yo siempre he dicho que si es importante un primer libro, es más importante el segundo, porque implica que en el segundo hay una carrera literaria, hay una poeta, como se ha constatado hoy esta noche. Nada más, yo creo que es mejor la celebración y os invitamos a celebrar esta noche de poesía en compañía de todos nosotros. Va a ver un vinito ahora y como en cualquier presentación que se precie, no existe presentación. Si no existe firma de libro y no existe firma de libros, no hay compra de libros. La caja está arriba. Gracias a todos. Gracias. Gracias.